Estamos en Rondini Novias, el lugar que se ha transformado en el mejor espacio para que nuestras novias puedan escoger el vestido de sus sueños. ¿Qué te parece estar acá? Mira la cantidad de vestido de novio que hay. Es emocionante porque una nunca piensa que va a llegar el día de vestirse, de sentirse como una princesa. Necesito estar bien yo y para estar bien yo quiero que esté bien mi familia, estar en contacto con mis seres más queridos. Estar bien tú significa hablar, significa provocar un diálogo que no ha existido en 10 años. Igual yo siempre lo vi muy lejano todo porque los conflictos eran muchos y yo decía nunca me voy a poder casar. Entonces yo creo que cerrando este ciclo ya voy a estar libre. Y cerrando este ciclo significa pase lo que pase. Sí. ¿Para bien o para mal? Siento que sin él no soy nada, él es como la lua en mi vida. Él es como el motor que me da la fuerza para seguir cada día. Además que tenemos unos hermosos hijos que son mi cielo entero. Que igual el dolor a veces no, uno no puede quitárselo tan fácil, es difícil. Y más cuando ha sufrido muchos años, cuando he tratado de salir adelante y no puedo. Los primeros meses de la vida de Fabiola estuvieron marcados por el alcoholismo de sus padres, quienes producto de esta adicción descuidaron a sus nueve hijos. Fabiola comenzaba a dar sus primeros pasos en un ambiente deplorable, que solo llegó a su fin cuando una vecina la encontró en condiciones realmente alarmantes. Desde ese día, esa mujer se convertiría en su nueva madre. Margarita la sacaría adelante y cambiaría el destino de Fabiola. ¿Qué andas como pidiendo perdón? Como que si fuese la culpable de un crimen que no cometiste. Que tú hoy día quieras hacerlo por recomponer una situación familiar, porque la vida ha sido dura contigo. Bueno, ese es un cuento tuyo y te vamos a ayudar. Gracias por cumplir el sueño de mi vida, que es lo que siempre soñé. Pero yo además de esto, yo te ofrezco desde el fondo de mi corazón, junto al equipo, también que tú puedas ir donde un especialista que cure estas heridas profundas que tiene. La vida fue dura, a ti te entregaron, a una vecina que te crió con generosidad y amor. Así es. Yo lo único que quiero y lo que queremos con el equipo es que seas feliz. Muchas gracias. ¿Te parece que escojamos tu traje, no? Sí, me gustaría que estuviera mi mamá acá. No sé, me gustaría que... ¿Toma mamá biológica o tu mamá adoptiva? Mi mamá que me adoptó. Para mí ella ha sido todo. Sin ella estaría muerta, no sé, a dónde estaría. Quizá no existiría. Quizá, no sé, estaría botada en las calles, en el alcohol, quizá, no sé. Me voy a olvidar de todo lo pasado, de todo lo que pasé y voy a seguir adelante. Es lo único que espero. Es lo único que esperamos nosotros. Sí. Que sigas adelante con tu vida y déjate de pensar en el pasado. Rompe esa cadena, por favor, porque no te corresponde. Eso es lo que más quiero, Panchito. Para mis hijos, para mi familia. Deja tu mochila ahí, que vamos a ver este vestido. Y te quiero presentar a Jazmín. Ella es una de las dueñas de Rondini. ¿Cómo estás, Jazmín? Un gusto, un placer tenerte con nosotros. La pregunta clásica, ¿la hacemos los dos? Sí, la hacemos. ¿Princesa o sirena? Yo creo que princesa. Yo creo que sí. Te quedaría muy lindo el modelo princesa. ¿Cuáles son los dos que más te gustaron? Ese. ¿Ese y otro? Ese. Ese, que es con el Pancho. ¿Eso? ¿Cuál de los dos? Me quedo con ese. Yo sabía, obvio. ¿Este? Sí, ese me encantó. ¿Este se queda con este? Me encantó ese. No hay nada más que decir. No, nada más. Aquí nosotros trabajamos para la novia. Así que quiero invitarte a que pases acá. La novia nos acaba de contar lo importante que para ella era que estuviese acá su madre adoptiva, Margarita. Efectivamente, la novia la invitó, pero la señora Margarita estaba complicada con sus tiempos, con las distancias. Por eso no pudo vivir. Pero nosotros intervenimos. Conversamos con ella. La convencimos, le dimos todas las facilidades. Y acá está. ¿Cómo le va? Gusto conocerla. Gusto conocerla. Asiento, por favor. Esa alegría. Ahora voy a morir. No digas eso como sea, para que se amó y hasta luego, pues. Muy contento de conocerla. Gracias. Después de todo lo que Fabiola me ha hablado de usted, usted le salvó la vida finalmente. Así es, Panchito. Usted la recibió en no muy buen estado, cuando ella era una guaguita. Mire, yo la saqué de esa casa llena de sangre, en tercer grado, y llena de pulga, con un dedito corgando, porque se la había mordido un guarín. Ay, señor Jesús. Fabiola llegó a la vida en el momento más crítico para sus padres alcohólicos. El abandono era evidente y las condiciones sanitarias en las que crecía eran realmente preocupantes. Margarita la encontró al borde de la muerte y desde ese minuto supo que debía cambiar el destino de esta pequeña niña. Los papás biológicos de Fabiola eran sus vecinos, vivían cerca de su casa. Frente, si era atravesar la calle, ellos eran alcohólicos. ¿Los dos? Los dos. El caballero la quería mucho a ella, pero por su enfermedad de alcoholismo, se descuidadan de ella. ¿La dejaban botada? Botadita. ¿Y usted después hizo todas las acciones legales para poder quedarse con la tuición de Fabiola? Yo conversé con la señora. ¿Con la mamá biológica de ella? Claro, Gladys se llama ella. Le dije, señora Gladys, ¿por qué no me da Fabiolita intusión? Le dije, yo vamos al jajado. Ya, pues me dice. Y ya hicimos todos los trámites. ¿Qué significa para usted, Fabiola? Todo. Ella es mi hija y mi bebé. Ella es mi guagua. Yo la adoro. Yo tengo diez hijos, Panchito. Y siempre he dicho, donde comen dos, comen tres. ¿Cómo ha visto a Fabiola en este último tiempo? Toda esta situación que le ha tocado vivir, que toda su familia biológica la discriminan por haberse enamorado de su ex cuñado. Sí, pero es que ella se enamoró cuando esta otra señora había terminado con Carlos. Yo de primera también estaba enojada, Panchito. Bien. O sea, no porque era sido el marido de su hermana. Por la edad. ¿Por la diferencia de edad? Claro. Ese era su prejuicio. Exactamente. Veintiséis años. Sí. Pero después me di cuenta que... ¿Usted está equivocada? Estaba equivocada y que el amor siempre gana, Panchito. Siempre. Sí. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos, Panchito. ¿Está lista la novia? Sí, Panchito. Uno, dos y tres. Mamá. Me gustaría que estuviera mi mamá acá. No sé, me gustaría que mi mamá que me adoptó. Para mí ella ha sido todo. Mamá. Qué emoción que... Mamá. Gracias, mamá. Gracias por estar aquí. Gracias por todo. Gracias por estar conmigo siempre. Cuando te he necesitado. Siempre. Porque es la mejor mamá del mundo. Siempre voy a ser. Estar ahí para ti. Yo sé que estos últimos diez años han sido duros, difíciles. Has tenido que derramar muchas lágrimas, productos. Sí. De que tu familia biológica te discriminara por enamorarte. Que era la expareja de tu hermana. Sí. Pero la vida es así. La historia se escribe de esta forma. No te tienes que sentir culpable de nada. Tú no hiciste nada malo. Tú no viniste a romper un matrimonio. Tú te enamoraste de una persona que ya había terminado su matrimonio. Así que ahora quiero que solo te conectes con las energías más lindas que la vida te puede entregar. Gracias, Panchito. De verdad, gracias. Después de la vida. Después de la vida. Después de la vida. Después de la vida. Después de la vida.